Solo tú abres el mar Solo tú vista al ciego das Tu poder no cambia a Dios Dios de milagros Solo tú calmas la tempestad Solo tú salvas la humanidad Tu poder no cambia a Dios Dios de milagros Habrá algo imposible Habrá algo imposible Habrá algo imposible Para Dios Habrá algo imposible Habrá algo imposible Para Dios Solo tú calmas la tempestad Solo tú salvas la humanidad Tu poder no cambia a Dios Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Habrá algo imposible Habrá algo imposible Para Dios Para Dios Dios de milagros Dios de milagros No lo hay No hay imposibles Para el que quiere todo es posible Para el que quiere lo muerto cobra vida Para el que quiere lo enfermo y se sana Para el que quiere se mueve en las montañas Para el que quiere todo es posible Para el que quiere lo muerto cobra vida Para el que quiere lo enfermo y se sana Para el que quiere se mueve en las montañas Para el que quiere Para el que quiere todo es posible Para el que quiere Para el que quiere ver a su gloria Habrá algo imposible Habrá algo imposible Habrá algo imposible para Dios Habrá algo imposible 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 Gracias por ver el video.